La asociación Infanto-Gumenil Videberri es una asociación que trabaja el ocio y el tiempo libre mediante la prevención para crear alternativas de ocios saludables y para generar dinámicas que puedan desarrollar a la juventud en plenitud de condiciones. Y bueno, llevamos ya un año en el que no hemos recibido ninguna ayuda desde el Ayuntamiento de Iruña. No se reconoce la labor que realizamos los profesionales de la prevención y lejos de no reconocerla, encima ponen trabas a la hora de subvencionarnos las actividades. Por eso hoy Mendillorri, como auzo, como barrio, ha respondido en bloque para exigir al Ayuntamiento de Iruña que los derechos no se negocien, los derechos los debemos de exigir los ciudadanos y las ciudadanas, y que no vamos a parar hasta que se nos reconozca la labor de Videberri y hasta que el Ayuntamiento no ayude económicamente a Mendillorri en la labor de prevención y de prevenir. A HOCHAAA. INFO A HOCHAAA. INFO Gracias por ver el video.